Bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias por darle play a mi video. Como saben, yo soy Carolina Aguirre y vamos a hacer un videíto de un set muy elegante, color rojo, pero yo lo quise combinar con este color capuchino natural para hacer un tipo... ¡Hola chicas! Unas uñitas elegantes, rojas, pero que no cayeran en exageración, porque el rojo es un color como muy llamativo y muchas veces suele ser muy exagerado. Entonces yo quise combinarlo con el color capuchino, un color neutral, para hacerlo un poco más elegante y a la vez un poco más discreto. Una uñita va a estar llena de pixi y la rojo, pixi rojo, está precioso. Y la otra la voy a hacer con este mix, pero este mix... He mirado muchos videos, chicas, y fotografías donde el mix concentrado va en su zona de cutícula y en punta nada más va como disperso, como lo puse yo, para que tenga un poco de transparencia y se mira brutal. A mí me encanta ese efecto. Y como pueden ver, estoy aplicando el capuchino en los demás deditos. Yo estoy tratando de trabajar un poco más rápido, chicas. Este es un pequeño tip que les voy a dar. Trabajar un poco más rápido es... Traten y practiquen de hacer su uña a una sola perla, como están mirando en mi video, para que tratemos de ahorrar tiempo. Yo no les voy a mentir de verdad que en este set que yo realicé con tu diseño y todo, cuando pegué piedra, todo finalicé exactamente en una hora. Ahora, yo lo que he estado practicando, por eso yo estoy muy contenta con este pincel número 10 y con el monómero de secado lento. Yo uso un monómero de secado lento. Yo estoy usando el monómero de Nail Factory. Recuerden que yo hace mucho en un video les comenté que yo era el único monómero que podía utilizar en cuestiones de salud, porque me estaban dando muchas migrañas. A consecuencia, yo creía que a consecuencia del monómero. Pero no sé si tenga algo que ver. Mis migrañas han disminuido bastante. Antes me daba migraña casi diario y yo ahora no. Ahora si acaso me dará una vez al mes. Y mucho, 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 muy diferente. Antes eran dolores en los que yo de verdad, honestamente, casi lloraba. Ahora son dolores que puedo tolerar. Pero sí, como pueden ver, estoy tratando de trabajar con una sola perla para que el tiempo de mi mesa sea menos. Entonces, ahí un pequeño tip, chicas. Solo practiquen su... Lo que tenemos que tratar de controlar es la humedad de nuestro pincel para poder levantar esa perla del tamaño que estamos buscando. Igual si yo le quito mucha humedad al pincel, voy a levantar una perla más pequeña y puedo moldearla perfectamente. Como están viendo, siempre les dejo el limado para que puedan por allí observar algún detalle que les vaya a ayudar. Miren, chicas, también noten ustedes y traten de ver que todas mis clientas o mis modelos son de diferentes tipos de manitas. Como por ejemplo esta. Ella tiene su pielecita de los lados muy levantada. Y ahí es cuando me ven a mí que yo trato de jalársela hacia abajo con mis propios deditos para poder entrar mi lima un poquito más hacia arriba. Hay clientas que tienen sus uñas muy planas y que me permite poder llegar con la lima más hacia arriba sin tener que jalar tanto la piel o tener que maniobrar la manera en la que mi lima va a entrar un poco más arriba de lo que yo necesito para formar mi uña. Aquí como pueden ver, pues ya voy a empezar con mi punta de seguridad. Por ahí una chica me pasó el detalle que mi punta era fina y yo creo que sí porque la verdad, honestamente, mi punta me deja un terminado espectacular que yo ya de mi punta me paso a mi gel. Recuerden también que mi gel es muy grueso. Y aquí en esta uñita, como pueden ver, la dejé transparente porque aquí es donde voy a poner toda la uñita con pixi rojo. Un pixi está tan hermoso. Y como ven, pues la dejé transparente y la estoy tratando de rebajar porque como los pixis, recuerden que los pego con gel de construcción, entonces queda más gruesa. Entonces, sí, esa no la dejé muy gruesa. Me estaban diciendo también en un video que yo dejo las uñas muy delgaditas. De verdad, honestamente, creo que las uñas llevan el gruesor necesario porque no he tenido ninguna queja de nadie en que se les quebre ni nada. De verdad, honestamente, estas uñas van y regresan iguales. Entonces, voy a tratar de tomar fotografía cuando me regresen. Y pues la verdad, yo no sé, yo me encanta dejarlas delgaditas. Me encanta cómo se ven y no se quebran porque creo que la fuerza la tiene donde debería de estar y están súper bien en su gruesor. También me gusta mucho darles la forma bien de lo que es cuando es coffin o cuando es estileto. Me gusta darle la forma bien también para que se mire esa forma bien formada. Como por ejemplo, chicas, cuando es esta forma coffin, no necesita estar muy panzoncita. Pero cuando es la estileto, sí necesita estar panzoncita porque esta es la fuerza de cada uña. Bueno, espero me haya dado a entender. Aquí, como pueden ver, estoy aplicando estos dos Swarovskis en color oro. Grandes, creo que son un número 20. Y alrededor es donde voy a pegar el pixie para que se mire. Quería que se mirara un poco más diferente. No quería que se mirara solamente el puro pixie. Entonces, lo trato como de acomodar como alrededor y conforme a la forma. Pero ustedes ya mirarán allí cómo me queda. Ustedes checarán a ver cómo me va quedando. No se preocupen por el pixie que sale botado, chicas. Mi fondo es una hoja. Una hoja de cartón muy gruesa. Yo las compro en Michaels. Y como ven, siempre trato de poner diferentes para no aburrirlas con mi fondo. Y pues yo al terminar mi trabajo, recojo todo del cartoncito. Y limpio mi cartoncito por si tiene por ahí polvo o algo. Pero yo recojo todo para atrás. Por eso, pues, ustedes pueden ver que cuando voy a pegar mis piedras, las derramo todas en este cartoncito para poder recogerlas más fácil. Como ven, estoy acomodando el pixie. Y después ya lo meto a lámpara a curar. Y finalmente, cuando sale de lámpara, le aplico un poco de gel encima para que ese pixie no se vaya a caer por nada. Yo, este, ¿recuerdan el set de pixie que hice? No se cayó ni un pixie de sus uñitas de la muchacha porque las pegué con gel de construcción y después encima apliqué un poquito de gel. Aquí solamente voy a pegar este Swarovski rojo y otro color oro para que haga combinación con el resto de la uña, con la uñita de a un lado para que combinen. Y pues es todo lo que hago, chicas. En realidad no es muchísimo trabajo, es solamente una que otra decoración. Como les dije, yo tardé una hora en este set y la verdad es que me encantó, me encantó el resultado. El rojo está como muy discreto, pero a la vez se ve muy elegante y me encanta cómo quedó la combinación porque se ven unas uñas muy elegantes. Pero ustedes ya ponganle el título que quieran. A mí la verdad, honestamente, se me hicieron muy bonitas. Y pues me da gusto, chicas, que estén por aquí. Me alegra mucho que pasen por acá a ver mis videos y sus comentarios tan lindos que siempre me dejan. Muchísimas gracias, ustedes son mi motor para que yo siga subiendo videítos de diseños que me llegan a mi mesa. No soy la mejor, yo lo sé. Hay muchísimas más en el mundo que son perfectas y son trabajos hermosos, pero yo siempre les comparto lo que me llega a mi mesa de trabajo con mucha humildad y cariño para ustedes. Solamente pequeñas propuestas para que ustedes tengan también diferentes diseñitos en sus mesitas de trabajo o en su casa. Me da muchísimo gusto poderles dar una ayudadita. Les deseo de todo corazón mucho éxito y les mando muchas bendiciones a donde quiera que estén. Y Dios quiera que puedan ir muchas, muchas de ustedes al evento en la tiendita de Cibines en Los Ángeles el 29 de julio. Me va a dar muchísimo gusto verlas por allá. Cuídenseme mucho. Las miro pronto en otro videíto. ¡Adiós! ¡Adiós, chicas!